Julio en la calle llega a ti gracias a Aqua Lounge, la catedral del entretenimiento en Lawrence, Massachusetts El Combo de los 15 Mi gente, me encuentro ahora mismo con el más iluminati de todo Chris Capel dime a ver ¿Qué fue lo que tú me dijiste detrás de cámara? Feli Incontento, Julio en la calle está aquí en tu entrevista, la entrevista más psicópata del país Eso es así Tú me dijiste detrás de cámara que te gustaría hacer un featuring con Anuel Yo te dije que Anuel es iluminati ¿Tú no tendrías problema en firmar un contrato con iluminati a cambio de tu alma por fama, riqueza y dinero? No, te digo porque como estuvimos hablando usted y yo lo que tenemos que meternos en otras áreas y yo te digo que si pasé un trato me gustaría hacer un trato con Anuel pero eso de iluminati pero si tú tienes que hacer un trato con él tú tienes que ser iluminati obligado tienes que firmar el contrato No, porque yo tengo mi logo iluminati ¿Lo quieres ver? Deja a ver Ey, tú eres iluminati, loco Loco, el iluminati paga un bien Yo estoy con papá Dios fue a papá Dios que yo lloré Pero es que tú no puedes estar con papá Dios y con iluminati y eso es imposible ¿Cómo iluminati, mis niños? Si lo iluminati lo iluminati que yo puedo ver que yo puedo ver en YouTube son toditos millonarios y toditos tienen baila grave y yo no tengo Cris Copa es la que murió en la calle Muy loco Yo creo que además tengo el caminado por ahora Ponga tu caminado ¿De dónde fue que te ha nacido el hacer ese tema, Cris? Bueno, yo como está sufriendo ahora mismo la sociedad RD está sufriendo por la hora de atracos por la hora de delincuencia los chamaquitos ahora mismo no se preocupan en los estudios los que se preocupan en tener uno pedal en tener una gorra y ya andan quitándole lo de la persona que andan trabajando yo me enfoco en eso todo el trabajador, padre de familia mujer, casa de familia mangan su caminado para que a los menores no lo ¡Ah! Venga, los carajitos que juegan Pokémon GO que de repente, por ejemplo un carajito de Bellavista o de Gakwe o qué sé yo de Arroyo Onda y vaina baja para allá para Gualet porque se encontraron un Charizard o un Charmander uno de esos Pokémon raros y vaina y van para allá a buscar su Pokémon ahí tranquilo en su X5 y vaina ¿Tú sabes de los papás? Ellos saben ¿Ellos tienen que mangar su caminado y vaina? Ellos saben que esa no es área de esos juegos eso es el grajo el bajo mundo el fogón eso que yo le canto el bajo mundo ¿Qué es lo que hay ahí en el bajo mundo? En el bajo mundo están los tigres que son de verdad los tigres que no andan en esa que si tú no mangas tu caminado para pasar por Gualet por los guandules entonces de verdad que saliste de calzo de esos hoyos o sea si yo mango mi caminado yo puedo caminar por ahí yo digo si yo qué me pongo una tiza ahí que parezca perico en verdad tu flow tu flow tu flow me atracan de una vez me miran tu flow es un atracado seguro pero a ti te recomiendo que andes con otro o sea atracado seguro no que andes con otro con un secundero con alguien de ahí si tú andas conmigo tú andas con tu camino yo tengo que bajar contigo para ir obligado para que no me atraque tú lo que da piantini tú estás muy limpio no por eso he vuelto todo eso no es verdad tú estás muy Boquitas Rosales no te van a coger en serio ese caminado yo salgo con mi caminado y yo dije que no dije que tú no Julio ahí de una vez si lo sabe si lo sabe mangar tirando los brazos y poniendo los pies hay blanquito hay blanquito que ponemos un caminado no porque hay muchas personas que están confundidas con los blancos señores no se lleven de los blancos que los blancos viran también te venden que guillao de mormones con una mochilita y te hacen un juinero de piada son piadosos enseñan a la gente aquí en esta cámara cómo deben mangar su caminado fácil yo lo digo en el tema camina tirando los brazos y pon los pies cogía ¿cómo es? ¿cómo es? normal si tú andas con ese micrófono ya no vive ya tiene vida ay o sea ahí es que no tiene vida es un hombre higiene yo soy un hombre higiénico para picape manden a lavar el micrófono para picape lo que me dicen ahora la mujer ok tú tienes que salir así obligado tú tienes que salir así cojeando pero ¿por qué cojeando? porque cojeando significa que te dieron un tiro y que tú eras bacano por eso dices que ya no porque en verdad en verdad hay dos caminantes en la calle el tigre y el pariguayo ok ¿cómo camina el pariguayo? ¿cómo te identificaría un pariguayo? y disculpa me queda el que hace la pregunta no yo un pariguayo ah entonces ya tú sabes que tú estás virado ¿cómo te identificaría un tigre? yo un tigre tú eres un tigre ya tú no estás virado yo no soy un tigre yo soy un tigre porque hice el tema soy un tigre artísticamente ok porque Dios me dio la visión o sea que lo tuyo es de mentira Dios me dio la visión Dios me dio la visión para hacer el tema para que yo cuide mi pueblo y mi barrio porque tú sabes que todo el mundo lo que se ve en chapi chapi y mueve eso y mueve eso y yo lo que ando es protegiendo a mi gente protegiendo a tu gente en el barrio mira a mí me hicieron muchas preguntas tú sabes que antes de venir para acá a mí me gusta tirar siempre que yo voy a hacer una entrevista y me hicieron muchas preguntas sobre ti Cris Capel y yo quiero ver si tú eres tan bacano para tú contestar esa pregunta mira pregunta Raidel Guzmán que si tú fumas droga no yo no fumo droga pero he fumado he fumado un cigarrillo cigarrillo vainita pero droga sí yo ni sé lo que es droga tú no sabes lo que es droga en verdad mira Héctor Mujeres01 dice que ¿cuántas veces te atracaron antes de tomar tu caminado? no en verdad en verdad por eso yo hice el caminado porque nunca me han atracado mi abuela me decía a mí mi niño no camines así súbete los pantalones que tú lo que pareces un delincuente entonces yo reaccioné y dije bueno a mí nunca me han atracado será porque me dijo mi abuela por el caminado mío manga es su caminado que a mí nunca me han virado mira pregunta Rodríguez03BJ que si empieza a hacer un featuring algún día con énfasis que va más o menos con esa línea tuya de atracos y de droga y de vaina o si yo puedo hacer un featuring con él porque no es duro Billy Manuel 12 que si fuiste tú que leíste banda Romano Exponente ¿cómo yo le voy a la banda a mi hermano de sangre? abusadores ese es mi hermano de sangre hijo de mi papá Steel Capellán chulo Capellán Romano Exponente hermano mío de sangre no es mueca háblame de qué se siente trabajar con la merma loco la merma está metiendo manos fuertes contigo oíste bueno los hechos son los que hablan que yo diga de la merma que los resalte van a decir ah no pero este chamaquito le damos un payola a la merma como si es su papá los hechos hablan el hombre que te peca más rápido y te pegó en Estados Unidos cuando yo hice el tema me vengo a tu caminado yo vengo del 2010 Julio y metiendo manos metiendo manos grabé un tema compro la funda y yo todo el mundo en el barro no tú da pa' eso mete mano mete mano a eso que yo sé que ese tema se va a meter porque yo digo bueno ese tema se va a meter como los pepe aquel tiempo mi respeto para los pepe que fueron uno de los fundadores de esto eso se va a pegar como pepe eso se va a pegar si yo le decía así al productor mío amenazándole que siempre anda conmigo y cuando suelte el tema dije yo bueno pues este tema pegase lo que hay que ir donde la merma para lo variado que la merma es que pega en la calle cuando la merma escuchó eso gracias a papá Dios le gustó el flow porque él en verdad mangó su caminado porque él tiene su caminado entonces me dijo usted el artista a mí usted pa' picape le dije que lo que usted es Daddy Yankee Jengo Flow vamos a meter mano te metió a la merma heavy mira yo estaba allá en Estados Unidos y DJ Lobo en una fiesta de DJ Lobo en Nueva York él te metió en el remix de él él te tiene heavy mangando tu caminado maldito loco DJ Lobo y Chico Mamos son la gente que se encargan allá en USA están trabajando en el proyecto son mis manejadores de allá mi gente de Nueva York que han hecho su parodia con el caminado mi gente en la parada dominicana que me apoyaron pira este año gracias por ello estoy pegado estoy muy agradecido es una persona muy agradecida espérenme toda en todo en todos los dreams toda la discoteca y todos los sitios de fogueo de aquel lado todo de que que Manhattan que la 1 que yo no quiero por ahí que la 1 como que se llaman esos códigos de que la 1 que la 36 que fulano que doblando porque si yo lo voy a romper y man en su caminado que para ir el real psicópata hay que man en el caminado conmigo tú has cogido tu lucha heavy mi hermano yo vengo del fogón de la realidad yo vengo de la realidad pero que uno no ande en eso uno no ande en músico uno no ande de que yo alguna vez tú te sentiste tan desesperado que tú quizás te pasó por la mente o sea lo mal hecho y vaina no porque lo mal hecho no lo hacía de gusto no en verdad con toda hora tu siempre el apoyo de mi mamá y mi papá todo el tiempo yo así va toda conmigo nunca tuve nunca tuve un chamaquito demasiado bacano yo no te imagino a ti bajando con un motor hey manito que es lo que dame esto nunca pero tú no me ves el flow el flow es que de allá para acá que mujeres que pila de viajeras tú tienes tu flow de caminado y de tiguerón y maleantes pero yo no te imagino a ti atragando gente y vaina en verdad gracias papá Dios tenemos un don tenemos un don es que somos fiel creyente fiel creyente a la biblia aunque no la hemos leído ni la hemos estudiado pero tú eres creyente de la biblia tú lo has leído no lo he leído pero tengo experiencia porque soy criado en la iglesia soy criado con familia cristiana mi abuela soy creyente porque es más lo que tú oyes que lo que tú lees yo oigo yo oigo a mi mamá siempre hablando de la biblia y sé muchas cosas y tengo tengo respeto está bien como una gente va con un dinero y yo se lo voy a quitar nunca en la vida no eso es un bobo loco o sea el que trabaja por su dinero y que venga un azaroso y quitar tú sabes a quién yo le voy a quitar el dinero tú sabes a quién yo le voy a quitar el dinero a todos los dueños de drink y discoteca ¿por qué? porque voy a romper toda la tarima de este país si Dios me lo permite me voy a buscar tu cuarto háblame del alfa yo veo que el alfa siempre está poniéndote en todos los lados mi loco mi mayor respeto para el alfa jefe lo respeto fundador que sube en todos los lados psicópata en bomba el jefe él se puso su nombre ese es su nombre el jefe yo soy el psicópata el psicópata que mano derecha el jefe está al lado del jefe tú sabes claro claro tú sabes quién era el cabo en la novela el cabo el jefe no el cabo era el sicario del jefe el sicario del jefe ya tú sabes o sea que tú eres el sicario del alfa yo no sé pero tú estás diciendo que él está dando el apoyo entonces él está viendo la bujía si él me pone su mano derecha y yo a cualquiera lo prendo claro porque él es el jefe y su mayor respeto el alfa el jefe mi loco va a tus redes sociales me pueden seguir en instagram arroba chriscappel ch capel con doble l al final chriscappel mi facebook tú te sabes todo chriscappel todo chriscappel síganme en youtube youtube suscríbanse al canal para que vean todo lo nuevo el video de bacano vienen pronto por ahí y estamos activos otra gente quizás no sea muy humilde por este carajito yo puedo decirlo que de verdad tiene su humildad que no se le han subido los humos está tocando muchísimo está pegado aquí está pegado feo en estados unidos porque me tocó vivirlo sin embargo se mantiene todavía con una humildez que una humildad perdón que yo espero que tú no la pierda te mantiene bien te dije que lo que pierden es la humildad es lo que nunca han tenido yo gracias papá dios he tenido una familia que nunca di que me han dado la espalda gracias papá dios y vamos a seguir para adelante tenemos un pila de proyecto nuevo mi gente mi gente se dañan todito julia en la calle lo dijo julia en la calle conoce todo el tita la humildad nunca se queda humildad récord si un papá secreto papo uno de los mejores lo dijo humildad récord eso es lo que hay que tener en este género pero mantente así de verdad porque hay muchos que han venido aquí a julia en la calle y son di que humildes y a las dos semanas están con un aceite que tú no lo puedes ni ver porque es que les rebosa les rebala el aceite por ahí mantente así porque tú tienes una humildad que es de verdad señora no le estoy diciendo mentiras óyeme la merma se fijó bien en un artista que de verdad tiene lo suyo Chris Capel va a dar mucho va a seguir dando y va a dar hasta que se jarte de dar de que ustedes saben este fue Chris Capel en esto que se llama julio en la calle ¿eh? que loco muy bueno esta queda más dura que la otra no porque el lado de a ti se fue tan malo mejor hey gracias por ver mis videos si el video te gustó por favor comenta dale like y compártelo en todas tus redes sociales tampoco olvides seguirme en facebook twitter e instagram como julio en la calle aquí te dejo el video anterior hasta la próxima chau